Toda vida, pero recuerda a ti, cuando a ti te encontré, yo me moría de amor, hasta hoy se había hecho la vida. Cuando otro iba a salir, que me rasgó la vida, todos los celos del mundo unirán. Hoy se lo está a trocar y aquí me sigue teniendo, y esto de todo esto, la causa de mi vida. Que sigue tan hermosa, que sigue tan hermosa, que sigue tan hermosa, pero como se muestra, no me lleva a esto, es más bien, se te ha visto la vida. Una reina, una rosa, pero sigue tan hermosa, que sigue tan hermosa, que sigue tan hermosa, que sigue tan hermosa. La reina, una rosa, pero sigue tan hermosa, que sigue tan hermosa, que sigue tan hermosa, que sigue tan hermosa. Cuando otro iba a salir, que sigue tan hermosa, que sigue tan hermosa, que sigue tan hermosa, que sigue tan hermosa, que sigue tan hermosa. Cuando otro iba a salir, que me rasgó la vida, todos los celos del mundo unirán. de la cara frota y de aquello se terminó y el que me pregunto la causa del miedo y me callo hermosa, te vestido con los rios pero con el poder de su gran, no te llevas una sola vez en esa diosa, con la reina de la manzana pero te sigue tan tímida, pero siempre no te deja vestir. Música 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 Música